Después de tanto tiempo nos volvimos a encontrar Me acuerdo que en tu casa siempre estaba tu mamá Veníamos la tele, nos gustaba platicar De puras panquerías que el tiempo no pudo borrar Y después todo terminó, te supe más de ti Cambiaste y ya no vales Tu número cambió, mi perro se murió Y ahora estoy aquí y digo Gracias por los días y las noches que me hiciste soñar Oh, oh, la lista interminable con detalles que no puedo olvidar Oh, oh, el viaje a la playa en la combi que íbamos a comprar Oh, oh, el susto que nos dimos al pensar que íbamos a ser papás Un día ve a tu hermana, no me quiso saludar Se ve que allá la vida no la pudo acariciar Te gustaba la fiesta, era súper popular Tú y yo éramos los raros, nos gustaba más soñar Y después todo terminó, no supe más de ti Cambiaste y ya no vales Tu número cambió, mi perro se murió Y ahora estoy aquí y digo Oh, 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 gracias por los días y las noches que me hiciste soñar Oh, 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 la lista interminable con detalles que no puedo olvidar Oh, 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 el viaje a la playa en la combi que íbamos a comprar Oh, 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 el susto que nos dimos al pensar que íbamos a ser papás Oh, 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 gracias por los días y las noches que me hiciste soñar Oh, 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 la lista interminable con detalles que no puedo olvidar Oh, 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 el viaje a la playa en la combi que íbamos a comprar Oh, 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 el susto que nos dimos al pensar que íbamos a ser papás Oh, 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 gracias por los días y las noches que me hiciste soñar Oh, 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 la lista interminable con detalles que no puedo olvidar Oh, 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 el viaje a la playa en la combi que íbamos a comprar Oh, 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 gracias por los días y las noches que me hiciste soñar